Pues bienvenidos a esta quinta sesión de SA. Y entonces, como yo creo que todos son de mi condición y a mí todo se me olvida, pues recordemos que andábamos haciendo. Entonces, teníamos sitios. ¿Vale? Y entonces lo que teníamos era un puntor que es continuo. O sea que como todas las categorías tienen límites finitos, entonces el puntor U preserva límites finitos y preserva cubiertas. ¿Sale? Entonces, lo que estábamos haciendo es definimos definimos un morfismo geométrico que va de las gavillas de Deka en las gavillas de CJ. Todo morfismo geométrico es un par de puntores adjuntos. Uno que va, que es U subestrella, que es el puntor imagen directa. Uno que regresa, que es el puntor imagen inversa. Y entonces este, este, es el punto izquierdo de este. Y U superestrella preserva... Ah, pero bueno, no va aquí porque este es el enunciado. Sale, U superestrella preserva límites finitos. ¿Sale? Entonces, a partir de U definimos un morfismo geométrico tal que... Entonces, tenemos C. Tenemos Yoneda con gavillanización. Que me da algo que va a dar a gavillas de CJ. Tenemos D. Tenemos el correspondiente para D. Y aquí tenemos U. Aquí tenemos... Y lo puse al revés, ¿verdad? No, está bien. Este es de D. KCJ, está bien. Este es el diagrama con muta. ¿Sale? Entonces, pues vale la pena recordar cómo hicimos esto, porque lo que hicimos fue... Primero lo levantamos a pregavillas. Primero lo levantamos a pregavillas. por supuesto, todo funtor U descende, me induce algo que va en la dirección contraria. Que se llama así. No, estoy que estoy haciendo U. Déjame hacer D. Esperen un segundo. Descende. Ay, claro, que Nicodominio es D. Este, esto es básicamente, si tengo algo de, de OP en conjuntos, lo mando a componer con U, si quieren UOP. ¿Sale? Y ese va en la dirección contraria. Y este tiene un adjunto izquierdo que se denota así y se define a partir de extensiones de KAN, que son básicamente con límites. ¿Va? Sale. Y entonces, lo pinté. Descende en la misma dirección. Sale. Entonces, indujimos este con extensiones de KAN y observamos que las extensiones de KAN de los representables eran bien decentes y entonces podíamos hacer que esto conmutara. Sale. Ya que teníamos eso, este tiene un adjunto derecho y para completar el dibujo ponemos las gavillas de CJ, las gavillas de DK y usamos la inclusión de D con gavillanización, la inclusión de C con gavillanización. Sale. y entonces lo que hicimos para el derecho es empezar en gavillas en DK incluir conjuntos a la D op usar el adjunto derecho de esta en conjuntos a la C op y luego gavillanizamos y acabamos en gavillas en J sale. Este es la definición de U subestrella y de regreso hacemos la inclusión en C conjuntos a la C op el adjunto izquierdo en conjunto a la D op y gavillanización y nos tardamos un rato en demostrar que esto es un adjunto izquierdo que este es un adjunto exacto izquierdo esto es un superestrella y esa es ese es el morfismo geométrico que hace o sea que van aquí sale entonces como corolario de este resultado tenemos que si tengo un sitio pequeño y es un topos de Grotendijk y tenemos un modelo de C hay que irse acostumbrando a la nomenclatura verdad o si no se nos va a olvidar eso quiere decir que es continuo básicamente sale y un modelo de C entonces existe un útil de de las gavillas de C J en E únicos al boiso tal que pues es la grana que debe conmutar conmuta es mi dominio vamos acá y entonces aquí tengo C el puntor continuo aquí tengo E ¿sale? y esta pues es re fácil porque hace uno este diagrama y como tengo topos de Grotendijk entonces las gavillas son una equivalencia y ese es el que me da este ¿está bien? más o menos ¿sí? sale entonces esto nos lleva al famosísimo teorema de comparación y útil teorema de comparación ¿qué? ¿qué fue chistoso? salen para el teorema de comparación lo que necesito es un sitio C una subcategoría plena una subcategoría plena de D cerrada bajo límites finitos en D en D y le damos la topología que le damos a C perdón ya disculpen un segundo no no necesito un sitio necesito topos de Grotendick sale agarro un topo de Grotendick y una subcategoría plena cerrada bajo límites finitos y le damos a C la topología le damos a C la topología este en la cual las familias cubrientes son aquellas que son cubrientes en D o sea son como de un topo de Grotendick pues son las epimórficas verdad las que viven en C pero cuando las mando allá son epimórficas y luego tenemos la hipótesis extra de que es que es que todo objeto de D tiene una familia cubriente todo objeto de D tiene una familia cubriente cuyos dominios están en C sale y entonces la conclusión es que D es isomorfo a las gavillas de C J donde J la topología J en la cual las familias cubrientes son las que son epimórficas en D y nuestra conclusión es que D debe ser las gavillas correspondientes entonces el SGA4 aparentemente lo que hace es construye sobre la que ya tenía le mete las hipótesis y demuestra que la función que ya construyó es la correspondiente Macay y Reyes dicen que lo que ellos hacen es más simple entonces hagamos lo que hicieron Macay Reyes y cualquiera que tenga la curiosidad de saber si es la afirmación de Macay Reyes que esto es más simple pues pueden ir a ver el SGA4 cualquier viaje al SGA4 tiene su costo sale entonces para digo la demostración pues es básicamente lo mismo verdad pero vamos a modificar un poco la nomenclatura de lo que sobre que vamos a tomar el colímite y que pues son estas familias cubrientes que tienen dominios en C que pues la definición es un poquito rara pero es la que damos eso nos va a dar un colímite el colímite es todo lo que uno espera del colímite y entonces la construcción pues es básicamente de U superestrella es básicamente la misma que 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 las extensiones de Khan pero 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 todo sucede en otro nivel sale entonces para hacer eso lo que necesito es definir lo que es una C cubierta de D entonces nos agarramos D en D y nos agarramos FI con I en I en las cubiertas de D o sea una familia epimórfica con cada C y en C y como lo voy a necesitar pues ni modo le vamos a llamar como le llaman acá en Reyes eso se llama gamma sale y entonces decimos bajo estas condiciones que gamma es una C cubierta de D o sea la hipótesis principal es que todo objeto de D tiene una C cubierta sale observamos que esto quiere decir que que todo toda criba en D tiene una contenida tiene toda criba cubriente en D tiene una criba de estas contenidas nos agarramos la criba en D a cada dominio le metemos una C cubierta usamos el teorema de composición y eso me da una cubierta que está metida en la original y que tiene todos los dominios en C sale luego observamos que la C cubierta generan a la topología o sea que es lo que acabamos de hacer sale las C cubiertas generan a la topología y tomemos ahora tomemos una gavilla ¿sale? y entonces definimos lo que es un morfismo de gama y un gama allá arriba entonces un morfismo de gama en F consiste de gama es esa familia es una familia de morfismos de C y en F sobre y en I se llama C sub I eso vive por supuesto en pregavillas ¿verdad? sobre C entonces un morfismo gama es una familia que satisface la siguiente condición sale entonces lo que tengo que decir es que la familia es compatible la compatibilidad está definida a partir de los productos fibrados pero mi familia tiene cosas que viven en C y cosas que viven en D entonces el producto fibrado no necesariamente va a vivir en C entonces lo que tengo que decir es que existe una cubierta que hace lo que tiene que hacer que es la conmutatividad del diagrama como la categoría C es plena las composiciones que empiezan en objetos de C y acaban en objetos de C viven en C y entonces el diagrama tiene sentido y entonces con esto ya todo mundo sabe que voy a escribir y como lo al al plenazmo pues lo voy a escribir entonces la condición es para todo I J en I existe una cubierta de que pues de hacer el producto fibrado de C con C con C sobre D existe esa cubierta tal que para toda K si empiezo en C K pues voy a ir a C y cruz D en C J esto es J perdón ahí tengo mi primera proyección en C y esto que es la composición ya es un morfismo en C entonces tiene sentido que lo componga con F hago lo mismo por acá abajo ese diagrama con muta sale la única manera que tiene sentido de decir que esta familia es compatible sale entonces las observaciones son que si D está en C entonces esto es lo mismo que antes o sea una familia compatible de morfismo sobre sobre de de la cubierta en en F es lo que siempre ha sido sale esto no es completamente trivial y se necesita que F sea separada para que cuando uno hace lo obvio usa uno que es separada para lo que lo que deben ser iguales son iguales la siguiente observación que pues lleva la misma observación que hicimos aquí de cómo se demuestra esto necesito la cubierta que si tengo hacerle el producto fibrado pero eso a lo mejor me la saca entonces le tengo que meter una cubierta eso y esa ya va a satisfacer lo que debe satisfacer y esto dice si esto funciona donde esto es que tenga yo una familia allá que existe una cubierta que hace esto si esto funciona para una cubierta entonces funciona para cualquier cubierta otra vez hace uno lo obvio y cuando no sabe uno qué hacer porque se salió de se se busca una cubierta de eso que vive en se que los dominios llevan en se y eso hace que todo funcione sale y y entonces define uno esta cosa son todos los morfismos de gamma que es esa C cubierta de D en F sale y todo mundo ya vio más o menos pues para dónde voy verdad quiero hacer el colímite de estas cosas y entonces pues hace uno lo obvio verdad dice uno gamma es menor que aquí es donde se pone re bonita la notación va a ver sabe gamma es menor igual que gamma prima si cuando genero en D la criba que genera gamma esto está contenido en la correspondiente que genera gamma prima sale entonces cuando esto sucede lo que tenemos es es que ah perdón me me brinqué este las las ajá esto si todo esto vive en este conjunto este conjunto es el conjunto de C cubiertas de D o sea son las gamas vale y a este conjunto le voy a dar este orden que dice que gamma es menor igual que gamma prima si solo si lo que genera gamma está metido en lo que genera gamma prima como cribas sale y entonces pues hace uno lo que sucede cuando esto pasa es que puede uno definir algo que va de gamma prima en F en los morfismos de gamma en F sale y entonces misteriosamente si agarro alguien aquí pues este es una conjunto y prima de generadores cuyos dominios son unas C primas que están indexadas por las I primas y que van a dar a F sale entonces cuando agarro necesito definir una gamma entonces esta condición como todo el mundo ya vio quiere decir que para cualquier que es esta condición que está al revés en el capítulo aquel verdad para cualquier I en I existen I son los de gamma I primas en I prima que son misteriosamente los de gamma prima y este un amorfismo de C I en C I prima que hace que esto C prima y prima F prima y prima en F I en D si yo sé que esto es una pesadilla tal que esto pero no es mi libro tal que esto conmuta y entonces lo que hago pues es componerla con la correspondiente que va F las pongo juntas sobre todas las y uso que F es una gavilla para demostrar que esto no depende de los índices la 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 según lo usual y este lo que uno obtiene es S sale y entonces pues no lo hacen Macaey Reyes no lo voy a hacer yo pero si les voy a decir que pues lo que hace uno entonces es le deja a uno la tarea al alumno de definir U estrella de F como el colímite sobre todas las gamas S cubiertas de D perdón en D U superestrella de F en D es el colímite de estos ohms induce uno con la propiedad universal del colímite que hace esto en flechas demuestra uno pues todas las 25 cosas que hay que demostrar verdad que resulta gavilla que bla 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 que superestrella es funtor que es adjunto izquierdo de U subestrella y de hecho que es el cuasi inverso sale nuestro corolario pues es una de esas cosas de tamaño verdad que si no pero va no importa como es una de esas cosas de tamaño nos la brincamos sale entonces esto termina nuestro capítulo 3 y entonces Violeta estará contenta porque esta es su clase de libro porque no mandaron el teorema de Jiró al apéndice el teorema de Jiró es un teorema que es muy importante para teoría de topos porque lo que hace básicamente es caracterizar que es un topo de Grottennick con condiciones de exactitud límites con límites y la existencia de un conjunto generador vale este es un teorema que es muy importante y es el siguiente la siguiente sección que es el teorema de Jiró sale entonces lo que tenemos que hacer es definir las condiciones de Jiró decir que eso es un topos de Jiró y luego hacer una larga demostración que dice que eso es equivalente a ser un topos no para eso pues tenemos que ver que nuestros topos digo muchas de estas cosas pues tienen que ver con por supuesto la mitad del teorema de Jiró la mitad fácil del teorema de Jiró es demostrar que todo topos de Grottennick satisface las condiciones del teorema de Jiró para decir esas condiciones necesitamos varias definiciones yo creo que todo el mundo sabe lo que es un objeto inicial un objeto inicial es estricto si es inicial usualmente denotado por cero que satisface todo morfismo que termine en cero es iso como veremos un poquito más adelante bueno no como todos sabemos el objeto inicial es el colímite sobre el diagrama vacío como veremos un poquito más adelante ser un objeto inicial estricto lo que dice es que ese colímite es estable bajo producto fibrado sale entonces este a uno me dijeron que era muy pedagógico mientras más amontonaba yo las cosas más claro quedaban lo he aplicado con todavía incertidumbre del resultado en mi curso de lineal 2 sale entonces una suma ajena esto es en cualquier categoría una suma ajena de una familia de objetos es un coproducto es un coproducto entonces mi coproducto pues trae sus j sub i y van a dar sus j sub i que van a dar al coproducto que satisface dos condiciones la primera es que j i es mono para toda i y la segunda que es ajena esto debería ser a esto debería ser b que para toda i y j en i con i distinto de j el producto fibrado de x y sobre el coproducto con x j es inicial va y espero que vayan viendo que conjunto satisface todas estas cosas no el objeto inicial en conjuntos es el vacío que claramente satisface esto las sumas los coproductos en en conjunto son uniones ajenas que claramente me dan cosas que son inyectivas y son ajenas en la imagen sale una relación de equivalencia es un par de flechas p1 p2 en b tal que para todo otro objeto hacer el om si mi categoría se llama c hacer el om en a me da un par de flechas en hacer el om en b esto está inducido por p1 este está inducido por p2 es una relación de equivalencia equivalencia en el sentido obvio que es el único sentido que hace en este caso porque son conjuntos y un par de flechas cuando es una relación de equivalencia cuando la definición original es un subconjunto del producto cartesiano entonces lo que esto quiere decir es que cuando induzco la correspondiente flecha en el producto eso me da primero un monomorfismo y 2 la imagen de eso es una relación de equivalencia no porque estoy en cualquier categoría pero tengo que hacer para allá por supuesto que todo esto como estamos en categorías con límites finitos se puede codificar dentro de la categoría C todo se puede escribir dentro de la categoría C con límites finitos es un ejercicio que no vamos a hacer en este momento porque pues como vamos hacia la versión de la lógica categórica de Macaé Reyes pues ellos tienen esta visión de que todo lo van a escribir en el lenguaje como las relaciones de equivalencia y estas cosas y pues les va a dar lo mismo y si si da lo mismo pero una consecuencia de esto de que se pueda escribir todo dentro de una categoría con límites finitos es que todo funtor que preserve límites finitos preserva automáticamente relaciones de equivalencia sale entonces donde voy relaciones de equivalencia sale la relación es efectiva es efectiva si existe un epimorfismo efectivo pi mi codominio se llama B de B en C tal que eso es un producto fibrado pi gracias si hoy como es el día de pi no lo quiero escribir verdad va celebren conmigo el día de pi ya lo pensaron en conjuntos ya hicieron en sus cabezas por lo menos que en conjuntos todo epimorfismo es un epimorfismo efectivo good y no traigo estrellitas salen conjuntos agarro una relación de equivalencia hago su pues el morfismo canónico en partir a B por las clases de equivalencia ese es un epimorfismo por lo tanto es efectivo y si lo piensa un poquito esto resulta un producto fibrado si además el epimorfismo efectivo es estable entonces la relación de equivalencia que es efectiva estable estable todo es bajo producto fibrado ¿verdad? hasta nuevo aviso eso ya lo dije eso ya lo dije otra observación f de A en B es epi efectivo si salgo así el diagrama producto fibrado fibrado este fue el que vi por eso salió la F donde iba la P es un coproducto fibrado y la 4 que se enfatiza en 3 porque no en 2 que se enfatiza en 2 porque es la que corresponde a el teorema de Jiro es cuando los colímites son estables entonces si tengo un diagrama en C que tiene colímite decimos que dicho colímite no un colímite por supuesto pues tiene sus copatas en un objeto que se llama colímite es estable bajo producto fibrado por supuesto si satisface la siguiente condición ¿sale? y por supuesto la condición es que construye uno lo que tiene que construir lo manda en A sobre I es un colímite con lo cual pues tenemos que construir lo que tenemos que construir ¿verdad? para que tenga sentido la afirmación pero no dije ¿para qué? para toda F que va de A en el objeto colímite esa cosa es un colímite y entonces ¿qué hacemos? pues tomamos A tenemos la F en el colímite sobre I de los gamas y tenemos las correspondientes copatas del colímite y entonces aquí construyo PDI que es este producto fibrado utilizo la propiedad del producto fibrado para inducir el correspondiente flecha ahí ¿sale? y entonces P es un diagrama sobre I y este diagrama este tiene que ser colímite y eso lo que me está diciendo es que este colímite si esto sucede para todo objeto A y toda flecha es estable por ejemplo el objeto inicial es el colímite vacío y entonces si tengo una flecha así calculo absolutamente todos los productos fibrados sobre cada cosa que encuentre yo en el vacío y eso me dice que arriba es el resultado de hacer el colímite y entonces por lo tanto es objeto inicial y esto resulta un ISO ¿sale? la que usa el teorema de Giraud pues es que el coproducto de los XIs es estable bajo estas cosas y entonces si tengo las copatas correspondientes y cualquier flecha y cualquier flecha aquí entonces cuando hago estos productos fibrados el diagrama de arriba es un diagrama colímite o sea coproducto esto es obvio en conjuntos ¿no? de hecho esta descomposición pues si esta es F pues son los F a los menos unos ¿cómo construyen los XIs de la correspondiente parte que pues es el producto fibrado ¿no? ¿sale? entonces el teorema que es la parte fácil de Giraud dice que me agarre un topos de Grotendick ¿sale? y entonces tenemos E tiene límites finitos ¡salud! E tiene con límites y son estables el teorema lo escriben así porque es el correspondiente a Ishiro porque ya lo sabemos de dos E tiene sumas ajenas estables y el cuatro es las relaciones de equivalencia en E son efectivas estables y por supuesto ya sabemos que tiene un conjunto de generadores ¿sale? y entonces todo esto se sigue de que uno a cuatro se satisface para la categoría de conjuntos entonces conjuntos claramente es completa y completa un poco más raro es que los colímites sean estables ¿alguien aquí alguna vez ha demostrado que los colímites en conjuntos son estables? bien entonces quizá valga la pena que nos detengamos un momento para pensar por qué los colímites en conjuntos son estables agarro una categoría pequeña agarro un diagrama a conjuntos calculo el colímite yo espero que todo el mundo sepa calcular el colímite en conjuntos por favor si no lo saben por favor averigüen cómo se hace eso sale entonces agarro una flecha que va de A en conjuntos y entonces agarro cada correspondiente copata y construyo el correspondiente PI como el producto fibrado de estas cosas sale entonces PI ¿qué forma tiene? pues su primer coordenada es alguien que vive en A su segunda coordenada es alguien que vive en gamma I y les estoy pidiendo que F de A sea sigma I de X que es la correspondiente clase de X en el colímite que escribiremos así y entonces lo que hacemos es pues calculamos si tengo un PJ y tengo algo de J en I bla 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 esto a PJ en una pareja de Y pues no me va a cambiar las A porque no estoy cambiando las A estoy cambiando esto es gamma estoy cambiando y esto es J avísame gracias no ves que me están filmando avísame gamma J aquí está gamma J vale entonces las A no cambian y lo que cambian pues es la X pero la Y en este caso esto debe ser B con gamma J de Y vale entonces claramente P es A es un cocono sobre P y entonces consideramos el colímite sobre las Is de los P Is sale y entonces ya que calcule el colímite pues este cocono sobre A lo que me induce es algo que va del colímite en A llamémosle H y entonces lo que queremos demostrar es que H es ISO para lo cual pues como C conjuntos es balanceada pues vale basta con ver que es inyectiva y sobre y sobre es bien fácil ¿verdad? me agarro A en A entonces me fijo quien es F de A F de A por supuesto es una clase de alguien que por supuesto es la copata correspondiente en X y entonces me fijo en la clase de A X en P de Y y eso claramente pues cuando proyecto pues lo que estoy haciendo es mandarlos de aquí hasta allá en la primer coordenada ¿verdad? son las proyecciones de los productos fibrados Inyectiva no es mucho más difícil porque las A no se mueven las A no se mueven entonces lo que tengo que hacer es agarrarme dos que vivan aquí que vayan a dar al mismo lugar pero ir a dar al mismo lugar quiere decir que ambas tienen a A en la primer coordenada y tienen a X aquí y vive esto en un PI y esto va a vivir va a tener una Y ahí y va a vivir en un PJ ¿no? y entonces la condición que me define el producto fibrado me dice que F de A es igual a esta cosa y F de A es igual a esta cosa y el diagrama que construyo que me dice que estos dos son iguales en el colímite me sirve también en el otro colímite porque la A no se mueve y entonces tenemos que en conjuntos los colímites son estables ya observamos que las sumas son ajenas si los colímites son estables las sumas son estables y las relaciones de equivalencia son inefectivas estables porque todo EPI en conjuntos esto se tarda uno en llegar a ese teorema en el McLean Merdick ¿verdad? todo producto fibrado de un EPI en un topos es EPI en conjuntos es re fácil ver eso ¿verdad? sale entonces ya lo tengo para la categoría de conjuntos y todo tiene que ver con límites y con límites y entonces eso lo que me dice es que se hereda las condiciones para eso a pregabillas 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 porque los límites y los colímites en pregabillas se calculan por coordenadas entonces entonces pregabillas tiene límites finitos tiene colímites perdón tiene todo tiene si los tiene pero los tiene todos tiene límites tiene colímites y la estabilidad pues es algo que son productos fibrados lo baja uno todo a conjuntos todo funciona re bonito en conjuntos las sumas ajenas estables pues es la misma historia en última instancia son cosas que viven en la categoría de conjuntos el más truculento pues es un poco cuatro que hay que ver que las relaciones de equivalencia son efectivas estables entonces agarramos una relación de equivalencia vemos que eso nos da una relación de equivalencia en cada puntual y entonces todo baja conjuntos y todo se vuelve un teorema de conjuntos y ya que hicimos eso lo demás todo es consecuencia de este teorema que hicimos de que podemos incluir las gavillas en las pre gavillas esto tiene un adjunto izquierdo que es exacto izquierdo y eso implica que bueno entre otras cosas que gavillas de CJ es cerrada bajo límites en pre gavillas esto lo vamos a necesitar para los topos de Giró entonces echemosle un ojo más este más claro agarra un diagrama o más confuso no lo sé luego en algún momento de la vida necesita uno que le dejen de explicar las cosas y que le dejen a uno pensar ¿verdad? ¿sale? agarra un diagrama sobre una categoría pequeña ¿sale? entonces compongo con la inclusión y le calculo su límite su límite sí hago un límite sobre todo a las is de incluir las pre gavillas en gavillas de gamma de i esto me da por supuesto un cono gracias esto me da por supuesto un cono y entonces claramente no sé qué estoy haciendo si los pongo al revés ¿verdad? a ver dejen ver si arreglo esto en este momento nos lo dejamos de tarea tengo que hacer bueno a ver pensemoslo tantito y mientras avancemos en los demás deberíamos aplicarle a y ver qué es el límite ¿alguien cree eso? claramente es un cono claramente tiene a gamma i en el lugar en el lugar correcto porque como son gavillas este es isomorfo a este ¿sale? y entonces tendríamos que ver que si agarro una gavilla cualquiera y una familia de cosas aquí entonces pueden decir una única de aquí a acá y entonces pues agarro f y observo que si lo incluyo aquí esto me da esa familia me da un poco ¿no? y entonces existe una de aquí a acá y de aquí a acá tengo la unidad de la función y eso me debe decir que esta va a ser única y satisface la propiedad universal por lo tanto este diagrama es isomorfo este diagrama y esto ya es una gavilla alguien creyó algo de esto yo tampoco va no lo sé claramente lo pensé mal en mi cabeza tengo que volverlo a repensar lo otro que es importante para hacer esa parte de pasar a que esta satisface esas condiciones es el cálculo de colímites que ya lo hicimos para calcular el colímite en gavillas lo que tengo que hacer es agarrar un diagrama cualquiera en gavillas calculo su colímite gavillanizo esto me va a dar utilizando que a preserva colímites me va a dar el colímite en gavillas sale cuando ya sabe uno como calcular los límites y los colímites ya puede uno traspasar la estructura de esas cuatro condiciones de pregavillas a gavillas ¿está bien? va entonces las condiciones del teorema de Giroux son las siguientes entonces tomamos una categoría decimos temporalmente hasta que demostremos el teorema de Giroux y entonces esto va a ser lo mismo que un topos de Grotendick que es un topos de Giroux que es un topos de Giroux si satisface las condiciones salen entonces la primera es tiene límites finitos la segunda es tiene sumas ajenas estables la tercera es las relaciones de equivalencia en E son efectivas estables y la cuatro que dice que que dice la cuatro tiene un conjunto de generadores esta es la caracterización de Giroux de topos de Grotendick una categoría que satisface estas cuatro condiciones es un topos de Grotendick y eso es lo que tenemos que demostrar y eso es lo que tenemos que demostrar las siguientes condiciones sobre una categoría son equivalentes entonces la primera dice que existe una categoría pequeña con límites finitos tal que E es equivalente a las gavillas de esa categoría de esa categoría R pequeña con límites finitos cuando le damos su topología canónica la segunda dice que E es un topos de Grotendick la tercera dice algo dice dice que dice algo existe una categoría pequeña y un paradjunto de E y en pregavillas así con y fiel y pleno y a exacto izquierdo ¿dónde pone? tres es un topos de Giro y la quinta es que cuando agarro E y le hago su Epsilon E a las gavillas de E con la topología canónica esta es una equivalencia ¿tale? entonces ¿qué hora es? bueno pues hagamos por lo menos lo fácil el resto es ejercicio dos implica tres ya lo hicimos ¿verdad? si tenemos un sitio pequeño y hacemos la categoría de gavillas entonces ya hicimos que tiene una inclusión con el punto izquierdo y con infiel y pleno y a exacto izquierdo ¿sale? eso me hace ¿verdad? dos implica tres 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 implica que E tiene límites finitos que es la demostración que es la demostración que no me salió ¿verdad? gracias seguiremos con este va ahorita lo volvemos a intentar E tiene límites finitos E tiene sumas ajenas de objetos arbitrarios tiene sumas ajenas y son estables o sea lo que tenemos que hacer es repetir lo que hicimos pero bajo la hipótesis de que lo que tengo es una subcategoría reflexiva de pregabillas y el reflector es exacto izquierdo y con esas hipótesis me van a salir que E tiene límites finitos E tiene sumas ajenas y son estables y las relaciones de equivalencia en E son efectivas estables vale entonces en principio solo hay que demostrar que esta es suficiente para hacer eso como en este momento nos aproximamos hacia el final pues hagamos generadores ¿verdad? sale entonces C es pequeña y si tenemos un conjunto de generadores para pregabillas y entonces lo que queremos demostrar es que si le aplicamos a esto es un conjunto de generadores ¿sale? y pues hace uno lo obvio ¿verdad? agarra uno dos morfismos en E con F distinto de G ¿sale? entonces como I es piel y pleno tenemos que I F tienen la propiedad de que I F es distinto de I G ¿sale? entonces como si tengo un conjunto generador existe existe una de estas tales que I F con tau me sale distinto que IG con tau y entonces pues hace uno lo obvio que es agarrarse la transpuesta de T el de tau agarrar la transpuesta de tau en F y pues con puro cálculo de funciones demostrar que esto me hace distintas a F y a G porque tau gorro con F su transpuesta es tau con y F y tau gorro con G su transpuesta es tau G como esta IG tal como esas son diferentes pues esas tienen que ser diferentes y eso nos da nuestro conjunto de generadores entonces salvo que hay que hacer esto con más cuidado con estas hipótesis que serán lo primero que haremos la próxima vez hemos demostrado que tres implica cuatro sale cuatro implica cinco no es tan complicado cinco implica uno vamos a requerir algo más como dogmas de fe sale pero preguntas Juan preguntas Juan preguntas va entonces vámonos chau chau Gracias.